El gerente COVID en la ciudad de Montería, Walker Ghelen, reveló en entrevista con el portal gsnoticias.com que el cierre focalizado que realizan en el barrio Cantaclaro, hallaron un paciente contagiado con el virus, está en estado crítico, requiere hospitalización, pero por físico miedo su familia se niega a trasladarlo. En la búsqueda activa de casos COVID, el equipo médico de la S. Vida Sinú confirmó el estado delicado de salud del paciente, a quien de inmediato referenciaron y ordenaron su remisión para hospitalización en cualquiera de los centros asistenciales de primer nivel de atención a cargo del municipio. Lamentablemente, mientras estábamos allá, falleció una persona en ese momento. Y otra persona que se encontraba en estado crítico, lamentablemente no quiso aceptar bajo ninguna circunstancia sus familiares el traslado al hospital de Apilona. Pero el caso tiene otra lista. Varios de los familiares de ese paciente residentes en la misma casa también están contagiados de COVID, aunque asintomáticos. También tienen COVID. Pues resulta que hay una persona que también lo tiene, pero es asintomático y pues hasta ahora no ha presentado mayores síntomas y sigue en casa, pero renuente renuente, como te digo, a tomar la atención hospitalaria. En ese sector del barrio Cantaclaro, georreferenciado por la alcaldía de Montería como foco de contagio, debieron evacuar otro paciente a urgencias, mientras otro ciudadano falleció en su residencia por COVID. En ese sector se identificaron 185 familias, de las cuales 65 integrantes con síntomas asociados a COVID-19 fueron identificados. De las 185 familias caracterizadas, se identificaron entre ellas 143 con empleos formales y 675 sin empleo formal. En el cerco hay 10 casos positivos de COVID-19.